No me encuentras el esto hoy, nunca hubo un pretexto hoy Me molesta que el resto hoy, me persigue diciendo que la vida no es ni don esto hoy Hoy encuentro un verso hoy, que te explica que pienso hoy Que todo cambia cuando te comento más hoy Si no me encuentras tu relación, el tiempo siempre está, piensa por tu lugar Esta es la forma, piensa un nuevo despertar, así que no busques más porque la respuesta es tan tía encontrar No te enseño, la gente a mi medio, no sé sonar mi voz, sé una razón Lo hice de corazón, sin otra intención, es pena que otra gente no lo haga igual que yo Y lo que piensa usted no es de mi interés, lo sigo adelante aunque me lo critiquen Y de las malas se aprende cuando hablas de frente, entiende que mi honestidad suye a seguir consecuente Cada día que hay, en busca de un lugar y volver a empezar No me cuesta ser esto hoy, nunca hubo un pretexto hoy Me molesta que el resto hoy, me persigue diciendo que la vida no es ni don esto hoy Hoy encuentro un verso hoy, que te explica que pienso hoy Que todo cambia cuando te comento hoy Porque aunque pongan las barreras, yo haré lo que quiera Subir a las nubes pa' cruzar la frontera Y cuando lo intente ya verás esa manera Como yo lo hice en un día cualquiera Tengo la esperanza en pensar que no creer Sigo mi alabanza en un mundo que no ve Como las circunstancias que me hicieron crecer Y a otro horizonte mi mente enfoqué Cada día que hay, en busca de un lugar y volver a empezar No me cuesta ser esto hoy, nunca hubo un pretexto hoy Me molesta que el resto hoy, me persigue diciendo que la vida no es ni don esto hoy Hoy encuentro un verso hoy, que te explica que pienso hoy Que todo cambia cuando te comento hoy Ay, yo diría en tu lugar que esto es de vida y de verdad Que hoy el día es más real, legal, genial, viviéndola y la vida Ya, yo diría en tu lugar que esto es de vida y de verdad Que hoy el día es más real, legal, genial, viviéndola y la vida plena Ya, el exí, el da beatime nos tocamos Cantándole a la brisa También nos citares, 우� switch the beat the beat the beat Ay, ay, ay